Día 10, frase. Mantengo mi mente y pensamientos fuera de este mundo y me concreto, me concentro por entero en el Dios que llevo dentro, como la única causa de mi prosperidad. Reconozco la presencia interior como la única actividad en mis asuntos financieros, como la sustancia de todas las cosas visibles. Pongo mi fe en el principio de la abundancia. Mantengo mi mente y pensamientos fuera de este mundo y me concentro por entero en el Dios que llevo dentro, como la única causa de mi prosperidad. Reconozco la presencia interior como la única actividad en mis asuntos financieros, como la sustancia de todas las cosas visibles. Pongo mi fe en el principio de la abundancia. Mantengo mi mente y pensamientos fuera de este mundo y me concentro por entero en el Dios que llevo dentro, como la única causa de mi prosperidad. Reconozco la presencia interior como la única actividad en mis asuntos financieros, como la sustancia de todas las cosas visibles. Pongo mi fe en el principio de la abundancia. Estos son los 40 días de entrenamiento mental. Entrenamiento mental para abrirte a la energía de abundancia y prosperidad. Este entrenamiento está basado en el método del escritor John Randall Price. Este entrenamiento mental de abundancia y prosperidad te recuerda que Dios es tu proveedor. Este entrenamiento mental te ayuda para que tu inconsciente sea tu mayor aliado para generar dinero. Este método opera a nivel inconsciente. Te ayuda a transformar tus creencias sobre el dinero desde lo más profundo de tu ser. Tu conciencia próspera te trae equilibrio, confianza, satisfacción, paz, alegría y libertad. Con este método alejas el miedo a la carencia y experimentas el suministro palpable. Recuerda, la abundancia es ilimitada. Tu prosperidad depende más de tu programación inconsciente que de tu trabajo. Gracias, gracias, gracias.